El día de hoy voy a hacer un vídeo probando esta tablita que es de la marca Blow Skateboards es una nueva marca que se vende en Colombia y me han mandado unas tablitas para probar ¡Escuchan, escuchan! ¡Popazo! ¡Aso, qué pop! ¿No? Vamos a tratar esta Espero que les guste el vídeo y nada, de una vez ¡Go! ¡Aso, chau! Es igual, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí pícale! ¡Nardos! ¡Este! ¡Este! ¿Este ha pasado todo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!